Señor secretario, abra el registro y sirva a acelerar el orden del día, por favor. Muy bien, hermanito. Con mucho gusto, presidente, damos inicio a la sesión correspondiente a hoy, 2 de septiembre del año 2019, siendo las 10 y 30 de la mañana. Procedemos a llamar a lista. Perdón, las 10.03 de la mañana, se corrige la hora, 10.03 de la mañana. Acosta Lozano Carlos Eduardo. Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Ari Alfaya Jennifer Cristín, presente. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Correa López José Luis. Correal Herrera Gerny Fernando. Cristancho Tarache Jairo Giovanni. Cristo Correa Jairo Humberto, presente. Díaz Plata Fabián, presente. Echavarría Sánchez Juan Diego. Gómez Gallego Jorge Alberto. Hernández Solarte Seuxis Paucias. Hurtado Sánchez Norma, presente. Muñoz Zerón Faber Alberto. Murillo Benítez Yonarley. Reinales Agüelo Juan Carlos. Restrepo Correa Omar de Jesús. Sánchez Leal Ángela Patricia, presente. Soto de Gómez María Cristina, presente. Toro Orjuela Mauricio Andrés, presente. Gómez Gallego Jorge Alberto, presente. Han contestado lista nueve honorables representantes. Hay quórum decisorio, señora presidenta. De liberatorio. Hay quórum de liberatorio. Bueno, vamos a dar, contabilíceme allí, por favor, diez minutos. Vamos a dar diez minutos, porque varios compañeros ya están aquí para dar inicio a la sesión. Doctora Cristina. La presidenta ordena diez minutos para hacerle el segundo llamado a la lista. 2008, que también se menciona este tema. Siguiente. Bueno, la ponencia ya, como lo decían, la presentamos de la doctora Ángela, la doctora Norma, el doctor Jorge Enrique, por supuesto, quien les habla. Pero el proyecto siguiente está presentado por varios de nosotros. El senador Jonathan Tamayo, los representantes Carlos Eduardo Acosta, Faber Muñoz, Mauricio Toro, Jairo Cristancho, la suscrita y otras personas que radicamos este proyecto el 23 de julio. Y fue, y quiero hacer aquí una mención especial, que fue uno de los proyectos que se hundió cuando vino el ausente. Y que a muchos nos han dado palo en redes sociales, entre esos a mi compañero Jairo Cristo, porque supuestamente nosotros nos levantamos para hundir el proyecto, uno de los proyectos de etiquetado. Este proyecto se quedó, se cayó la discusión entre uno de esos que estaba ese día y que levantaron la sesión. Así que quería hacerles esa recordación para también decirle a la opinión pública que acá nosotros no levantamos para hundir algún proyecto en específico, sino que nosotros ese día yo personalmente me levanté por otras razones. Y ese proyecto que estamos hoy defendiendo quedó incluido entre los que se hundieron ese día. Entonces, quería hacer esa mención, porque vi en estos días una señorita atacándonos, no sé si han visto el video, una señorita que le dicen la puya o algo parecido, atacándonos en estos días por ese tema de la ley del etiquetado. Entonces, quería hacer mención a que esto se cayó también ese día y que por esa razón hasta ahora lo vamos a poder estudiar. El objetivo de la presente proyecto es modificar artículos 15 y 17 de la ley 82 del 93 y el 11 y el 12 de la ley 1232 del 2008 a efecto de proteger los derechos fundamentales de las mujeres cabezas de familia, en especial el tener una vivienda y una vida digna, ratificando pues obviamente el estatus de toda madre cabeza de familia y otorgándole, y que esto es la parte importante, accesibilidad sin perjuicio de existir reporte en las centrales de riesgo, siempre y cuando haya cesado la obligación y se encuentre a paz y salvo por todo concepto. Es decir, el objeto del proyecto básicamente lo que busca es que si una madre cabeza de familia fue en algún momento reportada en una central de riesgo, eso muchas veces les genera la inexasibilidad a esta posibilidad de tener una casa propia. Entonces, la idea es que se quite esa restricción cuando por supuesto estén a paz y salvo, porque obviamente tampoco podemos poner en riesgo los recursos públicos. Siguiente. A través del Ministerio de Vivienda el gobierno solicitará a las correspondientes entidades públicas, tanto las territoriales como las nacionales, ofrecer programas en desarrollo social de acuerdo a la formulación y ejecución de los porcentajes que van destinados a las mujeres cabezas de familia para que sean incluidas. De igual manera, el Ministerio de Salud y Protección Social creará y administrará una base de datos y plataforma por medio de la cual se podrá registrar, verificar y certificar la calidad de madre cabeza de hogar. Esto es importante para que podamos realmente llegarle a esta población y no se beneficien personas que seguramente no lo necesitan. Básicamente, acá definimos que es una mujer cabeza de familia y es quien siendo soltera o casada tenga bajo su cargo económica y socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda a los demás miembros del núcleo familiar. Y quiero acá detenerme un momento y es que a veces pensamos en las cabezas de familia solamente como la madre soltera o la madre que no tiene una pareja y tiene hijos y le toca un trabajo muy duro, pero hay una población que es muy importante, que es la población madre cabeza de familia, mujer cabeza de familia, con hijos en situación de discapacidad. Cuando uno va, y pues nosotros que hacemos política, cuando uno va a cualquier barrio, de cualquier municipio, de cualquier parte del país, siempre se encuentra una madre cabeza de familia que tiene un hijo en una situación de discapacidad, que no tiene cómo hacer para dejar a su hijo, para pagar arriendo, para pagar los gastos y que siempre están en una situación de doble vulnerabilidad por la situación de su hijo, que no tiene muchas veces asistencia o de su familiar, a veces no son hijos, son hermanos, sobrinos, personas, papás, por su situación. Y doble vulnerabilidad porque no tiene acceso realmente eficiente a una vivienda, que muchas veces con el acceso a la vivienda pueden realmente mejorar su calidad de vida, porque les quita la obligación de tener que pagar unos arriendos o de estar moviéndose de casa. Yo sé que a muchos les pasará lo mismo, pero uno consigue muchas mamás que le dicen, no, es que me tengo que cambiar otra vez de casa y otra vez me van a sacar, no puedo pagar el arriendo. Entonces, pues esta es una población que muchas veces no la vemos tan fuerte en el tema de la situación de discapacidad. Siguiente. Estas son algunas cifras importantes, el porcentaje de madres cabezas de hogar en Colombia ha venido aumentando. En la zona rural, que es la parte de arriba, en el 2010 teníamos 18 por ciento, en el 2016 el 22. Y en el 2010, en la parte urbana, tenemos el 32 por ciento para el año 2010 y el 39 por ciento para el año 2016, lo que significa que es una población que lejos de disminuir o mantenerse constante ha venido en crecimiento. Para el año 2017 habían en Colombia 22 millones de mujeres, de las cuales el 58 por ciento son madres cabeza de familia, mujeres cabeza de familia. Es decir que aproximadamente 12 millones vienen siendo las mujeres madres cabezas de familia. De esas, el 33 por ciento trabaja en servicios sociales, el 31 en comercio y el 14 por ciento trabaja en la industria manufacturera. Siguiente. Básicamente, esto es como unos temas, digamos, un poco generales. La Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL y el Madenco Mundial, han, digamos, realizado algunos estudios y han revelado cosas como que la jornada de trabajo de las mujeres colombianas hacen labores remuneradas y no remuneradas es mayor que la jornada de los hombres. Las tareas de hogar, manteniéndose en desventaja para las mujeres, porque pues el tal, no sé el porcentaje, pero el 98 por ciento seguramente son en manos de mujeres las tareas de hogar. Debido a que el tiempo remunerado no incluye el cuidado de hijos pequeños, enfermos, incluso el cuidado de adultos mayores, la participación de las mujeres está en un 27 por ciento debajo de los hombres en el mercado laboral. Y este también es una cifra preocupante y, por supuesto, que es importante para tener en cuenta para este proyecto. Siguiente. La siguiente. Algunas cosas también que queremos pues aquí como mencionar, las mujeres trabajan muchas horas al día en el hogar. Este trabajo no ha sido pues o no es remunerado y tampoco se ha contabilizado en los aportes que hacen las mujeres a la prosperidad del país. Es decir, si las mujeres no tuvieran que estar o no estuvieran en la casa o ejerciendo las labores de casa, de cuidado de los hijos, seguramente uno contabilizar a eso sería una porción muy, muy grande dentro de las finanzas y de la economía del país. Entonces, es importante mencionar que ellas realmente hacen un aporte muy importante y muy sustancial al país en términos económicos no contabilizados. Y por esto es importante que les podamos dar esta posibilidad de acceder de manera más ágil a los proyectos de vivienda. El derecho a la igualdad, por supuesto, es fundamental, a la no discriminación y, por supuesto, también a evitar… Y esto no está acá en esta… pues en este slide, pero yo creo que es fundamental el tema de la violencia hacia la mujer. Muchas veces las mujeres solamente por mantener el techo para sus hijos se mantienen en un hogar en donde hay violencia. Muchas veces las mujeres no se salen de la casa porque no tienen a dónde irse a vivir, aun cuando están siendo maltratadas. En todos los aspectos, física, psicológica e inclusive muchas veces también los hijos están viviendo y padeciendo esto y no se arriesgan a irse porque no tienen una forma de tener un hogar o no tener una posibilidad de tener una casa. Así que esta es, pues digamos, una no está ahí anotada, pero pues también es súper importante. Siguiente, la siguiente. Para el año 2017 el número de órganos urbanos llegó a 11.2 millones y el déficit de viviendas se ubicó en 586 mil viviendas. El gobierno ha implementado unos proyectos importantes. Este semillero de propietarios del que nos hablaba el ministro la semana antepasada que estuvo acá está funcionando bien y va a funcionar mucho mejor. Igualmente el programa de mi casa ya, pero estos programas siempre tienen la misma situación y es que hay que dar una cuota inicial que generalmente no tienen. Entonces piden un crédito para poder subsidiar o pagar esta cuota y lo que hacen es que no tienen ese acceso. Yo sé que seguramente como yo se han encontrado haciendo campaña y haciendo todo el tema de territorio. Muchas mujeres que le dicen es que yo tengo derecho al subsidio, pero no tengo forma de pagar los cinco millones que me piden. Y es ahí a donde queremos poder acceder también, que puedan tener acceso a la posibilidad de un crédito para acceder a este tipo de beneficios que hay con el gobierno y en el país. Todos los gobiernos han venido haciendo un esfuerzo en facilitar el acceso y cerrar la pobreza, echar a la pobreza, pero es necesario que podamos hacerlo de manera específica con este sector, si se le pudiera llamar o con esta parte importante de nuestra sociedad, que son las madres y las mujeres cabeza de familia. Siguiente. El 41.9 por ciento de las mujeres tiene una ocupación por fuera del hogar, es decir que aproximadamente el 58 por ciento de las mujeres están siempre dedicadas a las labores del hogar o no tienen una vinculación formal. ¿Esto qué significa? Que entonces vendo empanadas para poder estar ahí cerquita a mis hijos o me voy a hacer labores de aseo de manera no permanente, sino informal. Y pues obviamente sí es una cifra muy preocupante, porque no vamos a poder nunca poder… Si no les damos acceso a este tipo de acceso preferencial, pues va a ser muy difícil. Siguiente. Temas… Estos ya son como aspectos constitucionales. Como les decía al principio, hay ya una reglamentación y un estatus a las mujeres cabeza de familia, que está claramente definido. Básicamente en la Constitución… Pasa el siguiente. En la Corte Constitucional todas las sentencias han definido muy bien este tema. Y ya… Siguiente. La siguiente. Pasando al proyecto como tal. Este es un proyecto que es muy pequeño, es un cinco, cuatro artículos. Les tengo, digamos, a este lado lo que era el proyecto inicial, a la mano derecha el proyecto modificado. Se le hicieron, realmente fueron unas modificaciones más de forma que de fondo. La primera es que se quite la parte que dice el artículo 15 de la ley 82 del 93. Fue una solicitud hecha por la representante Norma, puesto que este artículo estaba derogado en la ley. Nosotros inicialmente lo habíamos incluido porque considerábamos que por ser un artículo que hacía o una ley que hacía referencia al tema tratado, pues era importante mencionarlo. La doctora Norma consideraba que no, pero digamos que ahí lo retiramos, puesto que creemos que igual no afecta sustancialmente el proyecto. Igualmente en el artículo segundo, que dice artículo 17 de la ley 82 del 93, pásala, es que ahí no está, que eso es básicamente la misma explicación. El resto del articulado tiene un cambio en el artículo 3, que es un cambio que era necesario hacerlo, pásalo, que era… pusimos inicialmente aplicado Ministerio de Protección Social y realmente es Ministerio de Salud y Protección Social, porque es una sola entidad. Y esas serían las modificaciones que se hicieron. No les leo los artículos porque sé que ya ustedes los han podido leer y estudiar. Y la última, por favor. Yo básicamente quería hacerles un resumen y solicitarle a esta comisión, luego de estudiar unas proposiciones que tenemos acá avaladas también, que me parecen importantes, apoyar y aprobar esta iniciativa que es fundamental para nuestras mujeres, invitarlos a que todos hagan propio el proyecto, que sea un proyecto de esta comisión, no de una persona, una sola o un grupo de personas, sino que esta comisión se empodere de este proyecto y que al interior de las diferentes bancadas nos ayuden a motivar a que las bancadas, si lo aprobamos, pues llegue también a buen término dentro de la bancada, en la plenaria de la Cámara. Así que les quiero agradecer mucho a mis compañeros que estuvieron acompañándome en la ponencia, a Ángela, a Jorge, a Norma y a mis compañeros que firmaron también el proyecto. Y bueno, esto sería mi presentación. No sé cómo vayamos a hacer el trámite, acá hay unas proposiciones, yo creo que están avaladas, pero creo que primero tendremos que… No sé cómo… ¿Se puede arrancar por su tiro? Ah, pues… Ya, ya, es que no la se había firmado. ¿Ella va a hablar algo o qué? Sí, sí. ¿Qué va a decir? ¿Cómo es la mesa directiva? ¿Y esta? No, represa, ¿no? Ok. Ya van a erradicar ahí las proposiciones, me dicen que hay una persona, un funcionario del Ministerio de Salud, no sé si… ¿Quién están aquí? Si de pronto quieran… ¿Cómo? Bueno, están… Mientras erradican las proposiciones, ¿alguno de los honorables congresistas desea intervenir? No, no, no. No, 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 no. Este, 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 este… No, no, no. Docteur. Doctor Juan Diego y posteriormente al doctor Jorge. Gracias, presidente. Presidenta, doctora Jennifer, yo tengo un par de inquietudes, una de forma que en el transcurso del debate del articulado yo creo que las podemos corregir y es lo que tiene que ver con el título del proyecto de ley, toda vez que técnicamente no se estaría derogando ni adicionando, ya le digo el término concretamente, no se estaría modificando artículos de la ley, sino que lo que se estarían es adicionando y eso pasa en el artículo primero, pasa en el artículo segundo, pero como le digo eso es forma, ahí tenemos las proposiciones que las podemos debatir en el articulado y también cuando habla de los parágrafos, pues habla de parágrafo uno, sabiendo que no hay más parágrafos adicionales, o sea, entonces sería parágrafo único, pero si hay un tema de fondo que me inquieta y estamos completamente de acuerdo en la exposición que usted hace de las madres cabezas de familia, de las dificultades que se tienen y me parece muy buena la iniciativa de trabajar en beneficio de ellas, pero si me queda una gran inquietud, porque el fondo del proyecto de ley es que los establecimientos de crédito, tanto los de carácter público como los de carácter privado con alguna participación pública, están obligados a otorgar un crédito a una madre cabeza de familia para la compra o para la adquisición de una vivienda, siempre y cuando tengo una hipoteca en primer grado. Entonces ahí me preocupa la situación financiera de las entidades de crédito, porque va a llegar una madre cabeza de familia a una entidad financiera y dice, mire señores, necesito que me presten 50 millones de pesos para comprar una vivienda, venga y qué capacidad de pago tiene usted, no, no tengo, está laborando, yo no, no estoy laborando y la entidad financiera está en la obligación por medio de este proyecto de ley, si se convierte en ley, a entregarle ese crédito, es decir, va a ser un problema uno para la entidad financiera que con plena seguridad a futuro no va a tener cómo adquirir, cómo adquirir no, cómo recuperar ese dinero, claro, se terminará entregando el inmueble, se rematará, pero eso es un problema para la entidad financiera. Y segundo, la madre cabeza de familia, pues desde un principio se sabe que no va a tener la plata con qué pagar y más adelante si ha logrado pagar 5, 6, 7, 8, 10 cotas, va a terminar perdiendo. Entonces mire que es una situación muy gravosa, en principio es una iniciativa muy importante, pero en últimas se calificaría como un perjuicio para estas madres cabeza de familia. Entonces sí tengo esa inquietud de fondo, si han revisado ese análisis, si han hecho el análisis, si han preguntado con las entidades financieras, porque hay dos temas muy diferentes, una cosa es un subsidio y otra cosa es un préstamo. En subsidio estamos de acuerdo que el subsidio usted se lo tiene que entregar a las personas de más escasos recursos y el Estado no va a quebrar porque esa plata no está esperando que se la reingresen, pero cuando estamos hablando de un préstamo es una entidad financiera del orden nacional departamental que le va a prestar una plata, le prestó su plata, la entidad cuenta con ella y desde un principio sabe que no la va a recuperar porque no hay capacidad financiera. La madre cabeza de familia en ese caso no trabaja, no hace absolutamente nada, entonces qué va a pasar con ella. Muchas gracias. Bueno, una interpelación, de un minuto para una interpelación. Gracias, gracias, presidente. En el mismo sentido para la ponencia es que adicional a lo que acaba de decir Juan Diego, todos los créditos de vivienda, de vis, tienen unas excepciones y unas garantías que son inembargables. Entonces, eso agravaría todavía más excederle esos créditos a alguien que hemos hecho para la entidad pública, como lo está planteando el proyecto, para que haya como tener certeza de que ese crédito se vaya a cumplir. Esta es una muy buena iniciativa, pero hay que buscarle, hay que buscarle, así como en el algo popular, la comba al palo para poder que de una buena iniciativa terminemos en un proyecto loco, populista y que nos digan que estamos haciendo cosas que no se deben. Entonces, es en el dado caso de que se compruebe que la madre, cabeza y familia, dado a esta iniciativa, le otorguen un crédito cuando no tenía capacidad de pago o en una contingencia no tenía capacidad para poder hacer ese préstamo, por decir algo, y después vaya a la entidad financiera a recuperar esos recursos con base en qué bien, porque vamos a quitarles la cuota inicial que debieron haber dado y algunas cuotas si pudieron haberlas dado al principio. Entonces, es para que revisemos eso. ¿Listo? Poniente, gracias. Doctor Jorge Gómez, se alista la doctora Ángela. Ah, un solo paquete. Es que sí, lo mismo es para explicarles porque es un error… Perdón, 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 doctora Jennifer Cristín. No, yo les propongo algo para que no… moción de orden, doctor Reinales. Presidenta, a mí me parece muy bien la organización que usted le está dando a las sesiones en el sentido de los tiempos y las participaciones. Sugiero que en la ronda de inquietudes todos participemos y los ponentes o expositores que están defendiendo o haciendo su intervención, digamos, su ponencia, pues en una sola tanda responde a las inquietudes de todos y cada uno. A partir de allí podría generarse, y según el procedimiento, más inquietudes y sería una segunda ronda, pero no uno a uno, porque entonces se nos vuelve interminable. Gracias, doctor Reinales. No se preocupe que así lo hemos hecho, creo que nos ha salido muy bien y así vamos a continuar. Doctora Jennifer, tome nota, por favor. No, porque no sabemos todavía si es la misma duda. Doctor Jorge. Aló, gracias, señora presidenta. Bueno, yo pues empiezo por manifestar mi extrañeza porque dos colegas de la bancada liberal tienen tanta preocupación por el sector financiero, realmente los bancos no prestan si usted no tiene capacidad de pago. Aquí no se está hablando de que le presten a una persona sin capacidad de pago, sino que omitan ese requisito de no estar reportado en las bases de datos de data crédito y esas cosas para facilitar el crédito. Realmente esto no va a obligar a que le presten plata. Ojalá tuviéramos un mecanismo para obligar a los bancos públicos y privados a que le prestaran plata con tasas de interés supersubsidiado a las mujeres jefes de hogar. Pero ahí no hay ni… o sea, el banco tiene que estudiar la solicitud de crédito y aprobarla o negarla, solamente que no puede utilizar el argumento que están reportados en las centrales de datos para otorgar el crédito. Yo creo que ahí no hay ningún lío. Pero yo sí quiero hacer unas observaciones sobre esto. Yo hice una presoposición y iba a sustentarla, aunque ya me dijeron que los ponentes la habían no sólo la habían avalado, sino que la habían suscrito. En primer lugar, yo tengo que manifestar una especie de distancia con la argumentación del proyecto, porque aquí hay unos argumentos que mencionan la inclusión financiera como una herramienta para lograr la igualdad de las mujeres. Ahí hay una narrativa que en Colombia ha venido haciendo carrera, que es impulsada en Colombia por planeación nacional, por el Ministerio de Hacienda, por ANIF, por FEDESARROYO. Y eso tiene unas consecuencias, se vuelve como idea generalizada de que una de las estorbos más grandes para que haya equidad de género en Colombia es la no inclusión financiera de las mujeres. Aquí hay una falacia, porque en realidad las causas de la desigualdad de las mujeres no es su inclusión financiera, incluso su inclusión financiera podría ser un motivo adicional de desigualdad. Como lo dijera Natalia Moreno Salamanca, una muy connotada feminista, dice, la inclusión financiera en el sector femenino es hacer del pan de cada día de las mujeres y sus lugares un negocio. Realmente el problema no está ahí, el problema está en que las mujeres sufren una condición de desigualdad muy superior. Aquí ya en la sustentación la doctora Aria nos presentó datos, nueve de cada diez mujeres realizan trabajo doméstico y de cuidado sin pago, nueve de cada diez mujeres, esto es una cosa aterradora. Las mujeres en promedio destinan siete horas al día a actividades de cuidado no pagas. Y ese cuidado no pagó, si se cuantificara, si se monetizara, representaría el 20% del Producto Interno Bruto. Son cifras que son gruesas de lo que hacen las mujeres y lo que le aportan a la sociedad y la sociedad no le remunera. Miren que el promedio en Colombia de gente con pensión mayor de 60 años es el 25%, en las mujeres sólo el 14% de las mujeres mayores de 57 años tienen alguna pensión. En Colombia las mujeres entre inactivas y desempleadas son 6.2 millones. Entonces, y el 60% del empleo de las mujeres es informal. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento de que el problema se resuelve bancarizándolas. No, claro, los banqueros felices para coger los dos pesitos de la mujer para comprar la leche y el pan de los hijos para meterla en el torrente financiero. Entonces, a mí me parece que hay dos observaciones, una es la de la proposición y otra que quiero hacerlo como pregunta. ¿Cuál es el argumento para que no se incluya en la obligación de levantar el veto de las centrales de riesgos también para los privados? Porque eso se podría hacer también para los privados. No se trata de que ellos, sino que simplemente no haya, no puedan utilizar como excusa para otorgar un crédito, utilizar como excusa que no tiene capacidad de pago, pero no que está reportado en la central de riesgos. Eso además debiéramos mirar a ver si lo hacemos para los privados también, porque creo que tenemos atribuciones para hacerlo. Y la segunda es lo de la proposición muy simple. Yo creo que hay que darle a las mujeres un cariñito adicional. Y es que la tasa hipotecaria, la tasa de crédito hipotecario para las mujeres jefes de hogar o cabeza de familia, sea por lo menos el 25% menor que la tasa a la que otorgan los créditos esas entidades. Y para eso hay recursos. El gobierno tiene un programa de subsidio a la tasa. Los bancos públicos pueden hacerlo, porque los bancos públicos pueden tener una tasa inferior y tener unas utilidades menores. Eso no van a dejar de tener utilidades por eso. Así que con estas observaciones, anuncio que vamos a acompañar este proyecto y que le solicitamos que incluyan esta proposición. Muchas gracias. Listo, doctor Jorge. Doctor Juan Diego, una réplica y doctor Ángela se prepara. Un minutico, doctor Juan Diego, para la réplica, por favor. Gracias, presidente. No, es para aclararle al doctor Jorge, porque queda en el ambiente como si nosotros estuviéramos los liberales defendiendo las instituciones financieras y no, por supuesto, uno de los principios liberales es defender a los que menos recursos tienen. Y lo que pasa es, doctor Jorge, si se revisa bien el texto del parágrafo primero, dice, todos los establecimientos de crédito de carácter público o con participación de dineros públicos que otorguen préstamos para adquisición de vivienda nueva usada, que estén garantizados con hipoteca de primer grado constituida sobre las viviendas financieras, punto y coma, no podrán negarlos a las madres cabeza de familia sin perjuicio de existir reporte en las centrales de riesgo siempre y cuando haya cesado la obligación y se encuentren a paz y salvo por concepto. Es decir, si yo reviso el texto del articulado, ¿qué me está diciendo? Que una entidad, bien sea pública o bien sea privada, con recursos públicos no podrá en ningún caso negar un crédito a una madre cabeza de familia. Entonces, como está redactado el texto, esta es que todas las entidades financieras obligatoriamente tendrán que entregar el crédito y no hay lugar al estudio de la solicitud de préstamo por parte de las madres y ahí no hay capacidad de pago, no hay absolutamente nada. Así está redactado el artículo. Era eso, Presidenta. Bueno, muchas gracias, Doctora Ángela. Y se prepara el Doctor John Arley Murillo. Gracias, señora Presidenta. Bueno, quiero manifestar mi voto positivo a este proyecto de ley como ponente y solamente hacer referencia a unas cifras muy importantes para complementar lo dicho por la doctora Arias con respecto al censo del 2018. Y es que el censo nos dice que en Colombia hay aproximadamente 14 millones de hogares en Colombia, de los cuales 40.7 son, están a cargo de mujeres cabeza de familia, lo cual estamos hablando de cerca de 5 millones 700 mil mujeres que estarían beneficiadas con este proyecto de ley. Entonces, hemos estado escuchando atentamente las inquietudes de cada uno de los colegas, pero pienso que debemos dar impulso a este proyecto de ley tan importante. La ley mujer cabeza de familia, de la cual fue autora la senadora de Maclauvia Castellanos en el año 93, ha sido muy importante para las mujeres del país y tener en cuenta que la condición de las mujeres en Colombia es bastante difícil. De los 24 millones de mujeres que hay, el 8.4 están en situación de pobreza, más el agravante de todo lo que vimos aquí que enfrenta a las mujeres cabeza de familia. Entonces, sí pienso que tenemos que mirar cómo arreglamos las inquietudes, pero sacar adelante este proyecto tan importante que va a beneficiar a más de 5 millones 700 mil mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctora Ángela. Doctor John Arley. Y se alista el doctor Mauricio Toro. Presidenta, muchas gracias. Dos preguntas muy puntuales, porque si bien es cierto, el querer con ese proyecto es muy loable, ahí me deja muchas inquietudes. Tengo dos inquietudes fundamentalmente y es, si bien es cierto, el mayor número de hogares uniparentales está conformado o dirigido por mujeres, pues también hay muchos hogares donde la cabeza es un hombre. Entonces, no sé hasta dónde este proyecto de ley es también un proyecto de ley que no sea igualitario. Entonces, ¿qué pasa con aquellos hombres que también tienen a su cargo hogares y que son ellos los jefes del mismo y que también están solos? No sé, a mí no entiendo que ya hay un antecedente normativo, que está la ley 82, pero creo que este proyecto de ley, tal como está concebido, genera una desigualdad con aquel número tan creciente de hogares uniparentales donde hoy el hombre es el jefe del hogar, ustedes tampoco estarían sus hijos y este hogar en desigualdad, pero también creo que este tipo de incentivos van en contra de la familia. No sé hasta dónde el generar incentivos a madres cabezas de familia, pues hace que sea mejor quedarse sola y no tener familia. Yo creo que esta comisión, que es la comisión de la familia, también debería apostarle a fortalecer la familia. Aquí quisiéramos, yo siempre he dicho y lo he manifestado desde mis épocas de trabajo con temas de niñez y familia e infancia, que hay que tener políticas para que haya menos madres casas de familia en este país. Necesitamos familias conformadas, ojalá de manera tradicional, para padre y madre que apoyen la formación de los hijos. Y no sé hasta dónde un proyecto que genere este tipo de incentivos también genera poco estímulo para que se formen y se integren familias que puedan, con el esfuerzo de ambos padres, avanzar en el proceso de crianza de los niños y en el proceso de fortalecimiento de un hogar. Entiendo, repito, lo lo hable del mismo, pero tengo esas dos dudas y quisiera ojalá una explicación o algún tipo de aporte de Jennifer como coordinadora ponente en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Doctor Mauricio Toro. El centro. Gracias. Yo comparto con el doctor Juan Diego la preocupación que podría generar la obligatoriedad de las entidades financieras públicas frente a la financiación de esto. Pues nosotros no tenemos hoy facultades para intervenir de esa manera la participación libre de mercados, entendiendo que esto obligaría a una entidad financiera a cambiar su modo. Pero tengo una propuesta, doctora Jennifer, para hacer que esto sea viable y que permita alejar el miedo del doctor Juan Diego y es poder generar unos incentivos, por ejemplo, en el scoring de evaluación bancarios. Como ustedes saben, los bancos tienen un listado donde evalúan la viabilidad de un crédito que se va a otorgar. Representante, un minuto. Vamos a pedir silencio, por favor, silencio, porque es que no se está escuchando la intervención del representante. Gracias. Entonces, ellos empiezan a generar unos puntajes de acuerdo a una evaluación de números y a veces ellos podrían tener la facultad de otorgar un puntaje adicional si la persona solicitante cumple unos requisitos mínimos. Entonces, que pudiera uno generar incentivos para que se pueda en ese scoring bancario aumentar un número de puntos si la persona cumple las características de este proyecto de ley, que es madre cabeza de hogar, sin que eso implique una obligatoriedad por el riesgo que esto trae para la estabilidad del sector bancario, porque incluso el Estado tiene participación minoritaria en muchos bancos que podría generar un riesgo en la regular sobre eso. Entonces, esa sería como una sugerencia que le haría a los ponentes del proyecto de ley, sí diciendo que yo voto positivo este proyecto no solamente como coautor, sino porque creo que llegó la hora de cerrar las brechas frente a la equidad de género, el empoderamiento femenino y el liderazgo, y este sería un paso para empezar de alguna manera a generar esos mecanismos de cierre de brechas. Pero creo que con ese ajuste podríamos generar un mejor ambiente sin que eso implique el riesgo del que habla el doctor Juan Diego, que comparto. Muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Cristancho, y se alista el doctor Faber. Gracias, buenos días. Gracias, señora presidenta. Bueno, esto es un proyecto de ley que de verdad busca proteger los derechos fundamentales en las mujeres cabeza de familia, en el tema sobre todo de subsidios, asediar subsidios de vivienda para tener una vida digna. Es muy loable el proyecto, estamos todos de acuerdo, sabemos el porcentaje de colombianas, mujeres, cabezas de hogar que se benefician. En eso no hay ninguna duda. Pero yo sí quisiera acotar algo. En el año 2008, cuando se despidió la ley 1232… Perdón, doctor Cristancho, doctor Jorge, doctor, señor vicepresidente, escuchemos al doctor Cristancho, por favor. Sí, en el año 2008 se despidió la ley 1232 de 2008, en la cual protege, modifica la ley y la mujer cabeza de familia y se editan otras disposiciones. Pero vienen ahí una jurisprudencia que yo creo que el doctor Murillo ya la acabó de nombrar, en el cual se ha cambiado porque el tema de quién es cabeza de familia, que puede ser una mujer o puede ser un hombre. ¿Y qué lo catalogo, qué debe ser para ser esa persona catalogada como cabeza de familia? Uno, hay unos parámetros muy claros. Uno, que sea padre. Dos, que estado civil soltero. Tres, que conviva con sus hijos. Cuatro, que los menores deben estar bajo su exclusivo cuidado y manutención y otorgar un efectivo cuidado de los niños. Y hay una sentencia, que es la sentencia 389-2005, en la cual la Corte dice que las medidas que adopten autoridades en virtud del apoyo constitucional especial de que es titular la madre cabeza de familia puede extenderse también al hombre cabeza de familia, pero no por existir una presunta discriminación de exceso entre una y otro, sino como secuencia de hacer realidad el principio de protección del menor. O sea, que aquí lo que se busca al final de cuenta es la protección del menor con estos subsidios y lo cual a mí me parece que por qué no hacer lo extensivo cabeza de familia si ya hay una jurisprudencia y fuera de eso, más que la jurisprudencia, hay unos parámetros para determinar qué se considera cabeza de familia, sea hombre o sea mujer, que al final protege es el desarrollo de ese niño, que ese niño tenga una calidad de vida. Entonces, yo creo que es una sugerencia, como autor, tal vez podemos ahí anotarla, tenerla en cuenta, para que quede estipulado si es cabeza de familia en el caso de extremos, como lo ha estado aquí la jurisprudencia, que se ha tenido también el hombre en los cuales necesita como tal el hecho de esa ayuda. Y en cuanto al tema de pagos de los más pobres, de los pagos de los más pobres, señora presidenta, ¿por qué en el aire como que si los más pobres fueran los más malos paga? Y yo creo que eso no se ha mostrado así, incluso el Banco de los Pobres, Mohamed Yunus, es un premio Nobel, quien ha sido el pionero en el Banco de los Pobres a nivel mundial, él dice claramente que los pobres son mejor pagas que los… incluso la gente que tiene más dinero. Entonces, yo considero que eso no es una forma de excluir a nuestras mujeres, a nuestros padres cabezas de familia, porque se ha demostrado en el tiempo que los más pobres generalmente son los que más responden ante las deudas. Entonces, es un proyecto de ley que apoyaremos, estaremos ahí de verdad. Algunas modificaciones, porque hay una jurisprudencia que tendremos que hacer, pero yo creo que hay que dar la oportunidad a las familias de este país que más lo necesitan. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, doctor Crisancho. Doctor Faber, y se alista la doctora Cristina Soto, por favor. Gracias, presidenta. Primero, hacer un comentario referente al juicio que le han puesto, digamos, la ponente al tema. Muy bien, doctora Jennifer, usted todo lo que hace, lo hace muy bien. Gracias. Y además le queda muy bien. Hay algo particular aquí, es el concepto de madre cabeza de familia. Y sí estoy de acuerdo con los amigos a que debería ser algo abierto al tema solamente de cabeza de familia. Aunque es obvio que precisamente en nuestra sociedad la pobreza sí se ha feminizado y se expresa la pobreza en términos de la situación real de la mujer, porque en la mayoría de los casos es precisamente la que sufre el abandono, porque en nuestra sociedad es prácticamente el hombre, el hombre, el origen de la mayoría de las separaciones en el hogar. O sea, intentamos proteger a la madre cabeza de familia, pero debería quedar abierto a que sea el cabeza de familia. No olvidemos, como un concepto particular, que la mujer ha sido en la historia de la civilización la primera que empezó a pensar económicamente entre las dos personas la mujer, porque tiene los conceptos de planificación, de presupuestación y de manejo de recursos, o sea, en la parte financiera los maneja por la mujer, por naturaleza. ¿Por qué? Porque la carga, ahora es que se está planteando la discusión sobre madre o padre cabeza de familia, es que la mayoría son mujeres, son madres cabezas de familia, porque la carga del sustento, de la responsabilidad de levantar a los hijos en el hogar siempre ha caído en la mujer, aunque sea un matrimonio estable, parece que los roles o los oficios sería que el hombre es el que consigue, eso ha habido mermando muchísimo en nuestras familias, pero la que maneja el recurso, la que le da al recurso la posibilidad de extenderse para atender todo lo que tiene que atender un hogar es la mujer, por eso hablamos de que la capacidad presupuestiva de ella siempre ha sido por naturaleza, la mujer es la presupuestadora. Y en la parte de planificación, obviamente, porque el presupuesto es simplemente una herramienta de planificación. Yo creo que debería quedar abierto, doctora Jennifer, a lo de cabeza de familia, pero de alguna u otra forma hablando de eso o en alguna parte decir que la forma general es la mujer, que la forma… bueno, entonces se puede decir que la forma general es la mujer, pero la excepción es el hombre cabeza de familia, pero debe quedar ahí en alguna parte del articulado para que no se vea como un asunto discriminatorio. Y lo otro es, puede parecer chistoso, pero creo que sí vale la pena comentarlo, es si ustedes han evaluado la posibilidad de que esto se constituya en una fuente de aumento de separaciones en nuestro país por causa de que eso generaría oportunidades a las mujeres. Lo hablo y digo que puede ser chistoso, pero no es así. Cuando empezó el Estado a brindar posibilidades económicas a sectores menos favorecidos a través de instrumentos como el CISBEN, como lo que notamos nosotros, eso fue y se ha discutido mucho al respecto, es que la gente ahora compite por parecer pobre. ¿Para qué? Para no estar por fuera de esas escasas oportunidades que el Estado brinda, sí al ciudadano por su calidad, de ser una persona, digamos, de alguna u otra forma en condiciones vulnerables y entre ellas las vulneraciones pueden ser su condición de pobreza, en este caso la condición de madre cabeza de familia, hasta donde, digamos, esta iniciativa no permitiría que la gente diga, no, pues entonces separémonos porque si no, no accedo a la vivienda. Sería más fácil acceder si yo soy madre cabeza de familia. Y yo creo que cuando hablan de ello el doctor John Arley y el doctor Chris Sancho es porque ellos están pensando en esa posibilidad hacia el futuro, de ser cabezas de familia. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, doctora María Cristina Soto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quiero felicitar aquí a la doctora Jennifer, es un proyecto muy importante, dado que pienso que la mujer es la base de la familia y hoy vemos que cada día, pues, hay mucho más madres, cabezas, familia, tratando de sortear cómo sacar a sus hijos adelante. Si queremos tener hijos y personas de bien, ciudadanos de bien en nuestro país, tenemos que pensar cómo también le damos ese apoyo moral, social a esas mujeres que quieren, pues, que día a día luchan también con todo este flagelo que hoy tenemos la falta de oportunidades en nuestro país. A mí me salta una duda y es que estamos hablando de unos programas de vivienda, pero que nosotros que somos de regiones, de pueblos, de provincias y de las zonas rurales, ¿qué pasa con esas mujeres que viven en las provincias donde no llega este programa de vivienda, ni siquiera los créditos, ni siquiera los subsidios? Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? O sea, de pronto, las que hoy son beneficiadas son las mujeres que viven en las ciudades intermedias, pero miremos hasta allá, hasta las mujeres que viven en provincias y en la zona rural, ¿qué podemos hacer con ellas? Hay muchos sitios donde ni siquiera hay un banco, ni siquiera hay una entidad bancaria donde se le pueda prestar apoyo a estas mujeres. Entonces, miremos hasta allá a ver qué se puede hacer para sacar adelante a todas estas mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Tenemos la visita de una asesora que consideramos es muy importante por parte del Ministerio de Salud, que asesora directamente a los temas de mujer en el despacho del señor ministro. Quisiera, pongo a consideración la sesión informal, la doctora María Lucía Mesa. La pongo a consideración para escucharla durante diez minutos, doctora María Lucía, en torno a este tema. Entonces, lo pongo a consideración, lo autoriza la comisión para que pueda ser ella escuchada. Ha sido aprobada la sesión informal, señora presidenta. Diez minutos, doctora María Lucía. Bienvenida a la comisión séptima. Muchísimas gracias. Mil gracias por esta invitación y un saludo especial para usted, honorable presidenta. También un saludo especial para las ponentes o los ponentes. Doctora Jennifer, realmente consideramos desde el sector salud que este es un proyecto realmente importante, es un proyecto que efectivamente propende por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creo que es como el fondo de la propuesta. Igualmente busca que haya equidad en el momento de poder disfrutar completamente de los derechos humanos que tenemos hombres y mujeres. Una invitación es que a lo largo del texto se hable siempre de mujer cabeza de familia, no de madre, sino de mujer cabeza de familia a lo largo del texto, que esto hace alusión a los derechos como tal y a tener una forma adecuada de referirnos, digámoslo así, desde lo técnico cuando estamos hablando de mujeres. Comparto la postura cuando llegué que estaba escuchando de que efectivamente existen hombres cabeza de familia que igualmente necesitan y ameritan la misma oportunidad porque en ese momento hombres o mujeres se encuentran en igualdad de situación de vulneración de derechos probablemente y de necesidad de apoyo para poder hacerlo mejor y cuidar de sus respectivas familias. Pero como muy bien se decía previamente, como muy bien se decía previamente, la proporción que hay de mujeres cabeza de familia y hombres cabeza de familia es totalmente desproporcionada, en su gran mayoría son mujeres, en su gran minoría son hombres y la idea es fortalecerlo, decirles que me encuentro muy de acuerdo con el espíritu del proyecto, obviamente sin perjuicio de lo que puedan pensar las otras entidades del Estado. En este momento nosotros recientemente conocemos de la iniciativa, inicialmente nos parece que es absolutamente pertinente, vimos que en el artículo 3 hay una necesidad de apoyo en cuanto a la identificación de estas mujeres. Nosotros con las bases de datos actuales, con nuestras únicas bases de datos en este momento no seríamos capaces de identificarlas, pero claramente sí podremos tener un trabajo intersectorial con otras entidades que sí tengan estas responsabilidades y por supuesto podemos apoyar en ese sentido, como por ejemplo CISBEN exactamente. Habría también que definir en este equipo o en este trabajo intersectorial cuál sería la entidad competente para tener el liderazgo, pero claramente desde nuestras bases de datos nosotros sí podemos apoyar, podríamos saber por ejemplo también cuántos niños o niñas hay a cargo de esta persona y probablemente podríamos fortalecer si tienen discapacidad o no discapacidad, si hay dobles o triples vulneraciones de derechos, si hay discriminación o no en ese sentido. En fin, sí se necesitaría un trabajo intersectorial para poder fortalecer la base de datos, incluso en el marco del proyecto podríamos pensar en temas de vivienda saludable, apoyar cómo una vez reciba en su casa, cómo podemos garantizar que haya una mejor salud y todos estos temas. De la misma manera definir cuáles serían los criterios de inclusión, cuáles serían esos trazadores para nosotros fundamentales para la toma de decisiones y de la misma manera cómo se haría el manejo de novedades, o sea, en qué momento y cuáles serían las novedades importantes para poder definir el tipo de apoyo o no que debería recibir cada una de estas familias. Entonces, en ese orden de ideas creo que es lo que inicialmente podríamos decir nosotros como sector salud, estamos abiertos a fortalecer, digamos así, la propuesta, tener un trabajo, como digo, intersectorial para que efectivamente podamos responder como se lo merecen las mujeres, cabeza de familia y también los hombres cabeza de familia que puedan tener esta vulneración, esta desventaja, digamoslo así, frente a los demás. Con gusto. Muchísimas gracias, doctora María Lucía Mesa, por habernos acompañado. De verdad ahora ocasionó sonrisa el momento cuando yo pido que hagamos silencio. Involuntariamente le negué la palabra o no lo coloqué en la lista a un compañero, porque de verdad yo los invito y los convoco a que de la mano de sus asistentes no se haga ruido cuando estamos en plena comisión, porque nos distraemos. Yo misma como presidenta me distraigo y no es mi intención coartar la participación de nadie, pero es recurrente, ya el doctor Cristo lo ha dicho muchas veces por la posición que a él le toca. Estamos trabajando para que la puerta cambie de ese lado a este lado, pero también necesitamos que ustedes nos apoyen y nos concedan por lo menos las dos horas un poco más respetuosas en materia de ruido para que la comisión pueda fluir de la mejor manera. Muchas gracias, doctora María Lucía. Perdón, ya voy a reinicio la sesión. Bueno, pongo a consideración dar reinicio a la sesión formal. ¿Lo aprueba la comisión? Aprueba la comisión. Tiene la palabra el doctor Omar de Jesús. Correa. Muchas gracias, presidente. Parientes. Bueno, varias cositas. Primero, apoyo el proyecto, porque tiene un propósito noble. El espíritu del proyecto es corregir esa gran desigualdad que hay entre cabezas de familia, hombres y cabezas de familia, mujeres, porque eso obedece a varios factores. Uno es que el conflicto ha generado en Colombia de que sean las mujeres las que hayan tenido que cargar con el mayor peso de tener que ponerse al frente de sus hijos, pero también de sus parientes adultos. Y lo otro también es la estructura patriarcal que tiene esta sociedad, donde trabajos, tareas que no son remuneradas como el cuidado caen sobre los hombros de la mayor parte de las mujeres. Ellas cuidan a sus abuelos, cuidan a sus padres, cuidan a sus hermanos, y esta es una actividad que no es remunerada. Yo creo que el proyecto tiene como espíritu y como propósito ir superando esa gran desigualdad. Pero también me sumo a la inquietud que tiene la representante Soto y es con relación a lo del sector rural. O sea, yo aquí no veo expresado el interés de que ese otro sector rural de las mujeres, de la Colombia profunda, dispersa, tenga esos beneficios por todas las dificultades que hay. Además, es que hasta además por el mismo desplazamiento, bueno, hay unas mujeres que tienen inclusive tierras que podrían hipotecar, pero es que no tienen títulos, la tierra no está formalizada. Entonces, ¿cómo superar esa realidad? Lo otro, los costos de los viajes para los trámites. Entonces, moverse uno de una región donde usted se tiene que poner el mula a la cabecera municipal y ahí buscar una ciudad intermedia para hacer este tipo de trámites, eso es costoso. Entonces, ¿qué mecanismos utilizar para que este sector no quede excluido? Y estamos hablando de las mujeres en el sector rural. Muchas gracias. Bueno, el doctor Acosta tiene el uso de la palabra y es la última persona por intervenir para que demos inicio a las proposiciones y al articulación. Gracias, presidente. Bueno, creo que el proyecto es muy importante en cuanto a pretende garantizar un derecho básico de las familias colombianas, que es el derecho a una vivienda digna. En este sentido, me gusta mucho que se recalque la protección del núcleo familiar y cada día vemos que en mayor número el núcleo familiar está dirigido por mujeres, no solamente las que son madres y están solas, sino muchas mujeres que ahora cuidan a sus padres o a sus abuelos que están en condición de vulnerabilidad, más o menos dos millones de adultos mayores que están a cuidado de sus hijos, madres o mujeres o hombres que están cuidando a sus hijos. Entonces, sí me gustaría mucho, doctora Jennifer, que se incluyera también el tema de padres, porque tampoco queremos que haya un estímulo negativo a los núcleos familiares estables que también tienen la necesidad de acceder a créditos de vivienda y que muchas veces son negados por estar reportados en data crédito por un celular, por cualquier tema de estos que realmente no tienen mayor peso en la decisión de un banco para otorgar un crédito. Y finalmente quiero decirles que nos deja muy tranquilos que se incluye el parágrafo donde se mantienen lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 546, es decir que para tranquilidad de todos aquí sí va a haber estudio, aquí van a pedir un seguro, va a mantenerse las condiciones que tienen las instituciones financieras para pedir créditos, pero aparte que el porcentaje entre ahorradores del sector financiero público, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, que es más o menos dos millones y medio de personas, comparado a las personas que piden un crédito que son alrededor de 50 o 60 mil, pues tampoco hacen que el hecho de que excluyamos algunas condiciones vayan a ser tan gravosas para el sector financiero. Entonces, queremos apoyar este proyecto, pero sí nos gustaría mucho que se incluya a los padres, cabeza de familia también en el mismo. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, doctora Costa, por su aporte. Señor secretario, sírvase a informarle a la comisión de cuántos artículos consta el proyecto de ley… Ah, sí, 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 perdón. Perdón, doctor Cris Sancho. Sí, doctora Norma, es que ya con la visita de aquí la doctora de Minsalú, me parece muy importante recalcar este tema del censo de 2018, del censo de 2019 que apareció en 2019, en lo cual es jefatura de los hogares, o sea, quiénes ponen la plata en los hogares, mire, en el 2005, como tal, el 70 por ciento del dinero lo colocaban los hombres en el 2005, y eso ha disminuido a un 59 por ciento en el 2018, y la mujer pasó de un 29 por ciento en el 2005 a un 40.7 por ciento en el 2018. Esto quiere decir que más mujeres cada día, pues llevan, son los responsables muchas veces de la manutención de sus hijos en su hogar. Esto quiere decir que actualmente no se puede hablar únicamente que quien aporta en la casa es el hombre, como en épocas anteriores, y es muy importante por eso, pues, más el hecho aún de lo que se incluye a padres que le cumplan requisitos. Era únicamente eso, señora presidenta. Gracias, doctor Cristancho. Doctora Jennifer Cristín, muchas inquietudes, muchas preguntas. Muchas gracias a todos. Yo, bueno, voy a como hacer como unos grupitos para contestar. En cuanto a la inquietud que tenía el doctor Juan Diego, el doctor Henry, el doctor Mauricio, sobre el tema de las entidades financieras y del riesgo para las entidades financieras, quiero hacer una claridad, tal vez no está bien redactado ahí, ya lo estamos aquí redactando bien, iban a hacer una proposición mis compañeros, en el sentido de que, y pues, digamos, retomando lo que decía el doctor Carlos Acosta, nosotros acá no nos estamos metiendo con los requisitos financieros para habilitar a una persona para que acceda a un crédito, sino estamos diciendo no los estudien, si no tiene trabajo tiene que darle el crédito porque evidentemente sería irresponsable con el sector financiero. Aquí lo que estamos diciendo básicamente es que no les pueden negar el crédito en caso de que su única restricción sea el reporte en una central de riesgo. ¿Qué significa esto? Uno, pues, le hizo el favor a la mamá y se le prestó para que la mamá pidiera un crédito y entonces la mamá quedó mal y uno, pues, lo reportaron, ¿cierto? Ya se saldó la deuda, está paz y salvo, pero está reportado a tres años y entonces eso le impide tener acceso a una madre cabeza de familia, a una mujer cabeza de familia el crédito simplemente por el hecho de estar reportado y muchas veces por cifras muy pequeñas e inferiores. Entonces, es un celular, que no paguen la recibo del teléfono, que me fui de casa y entonces no se me olvido, o sea, hay muchas cosas muy chiquitas que no tienen mucho sentido y acá lo que estamos buscando es únicamente que en el caso de que exista un reporte que esté a paz y salvo, como lo dice ahí, y la obligación haya cesado, no se le niegue el crédito bajo esta excusa. Cuando uno va ahí y habla con muchas mujeres le dicen, no, es que me lo negaron porque estoy reportada, pero ¿hay alguna otra razón? No, ninguna, solamente es porque estoy reportada y yo ya pagué, yo estoy al día, ya me levantaron todo, pero estoy reportada. Entonces, digamos, esa es la razón, está… de pronto no se entiende de manera clara, entonces ya estamos redactando con el doctor Henry, con el doctor Juan Diego y con quienes nos hicieron esta solicitud para que sea clara el artículo y no se preste para malas interpretaciones y no se preste para que las entidades digan, no, nosotros entonces vamos a estar en riesgo porque no vamos a poder hacer un estudio de crédito y de ninguna manera… y por eso lo que decía Carlos, que el artículo que se mantiene dice que se van a cumplir todas las disposiciones para el acceso a los créditos y el acceso a los temas financieros para pues digamos como hacer claridad en ese sentido. En el tema de los hombres que son cabeza de familia, para contestarle a Jairo, a Joan Arley y a Faber, este proyecto busca modificar la ley de mujer cabeza de familia, habría que hacerle una modificación a esa ley para incluir no o para cambiar el término de mujer cabeza de familia a solamente cabeza de familia, a quien ostente la cabeza de familia, para que pudiera incluir hombres y mujeres. Si ustedes se fijan en el articulado lo que está cambiando es la ley de mujer cabeza de familia. Entonces para que decirles que estoy de acuerdo con ustedes que debemos poder beneficiar a los hombres que son cabeza de familia, que cada día está creciendo más, pero este proyecto está ampliando y modificando la ley específica de mujer cabeza de familia. Entonces lo que habría que hacer es modificar esa ley para incluir también a los hombres o ampliar digamos como el concepto al interior de la ley que establece las mujeres cabeza de familia. Entonces entiendo la preocupación, no creo que haya o este proyecto traiga consigo una discriminación en qué sentido, en el mismo sentido que está modificando una ley existente de mujer cabeza de familia, que es lo que está modificando. En el tema del sector rural, para contestarle a Cristina y a Omar de Jesús. Nosotros estamos de acuerdo con ustedes, pues viniendo, sobre todo yo viniendo también de una zona donde hay una gran cantidad de mujeres en el sector rural, pues evidentemente es muy importante que se le puedan crear accesos efectivos a estas mujeres. Creo que lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, que buscaba incluir o cambiar digamos que la responsabilidad de la vivienda rural al Ministerio de Vivienda, nos va a permitir que podamos crear con el Ministerio de Vivienda, ahora que pase esa obligación, una política real para la zona rural en el tema de vivienda. Y esto lo que nos va a permitir es que con ese programa que se crea, y creo que me parecería que podríamos hacerle una invitación al Ministro de Vivienda para este tema en específico de la vivienda rural, que igual hay un proyecto que ya que nosotros acompañamos que está funcionando con el tema de vivienda rural, yo creo que esto lo que va a facilitarle es el acceso una vez este programa esté establecido. ¿Cierto? Porque lo que se necesita tener es una política pública de vivienda rural, que nosotros pues logramos que se pasara al Ministerio de Vivienda y ahora debe crearse esa política que sea efectiva en el acceso a la vivienda rural. Y con esto lo que vamos a hacer es poder pues como adicionarle una cosa o un incentivo más para que las mujeres en el sector rural puedan acceder, ¿cierto? Pero digamos que esto lo que nos va a dar es una posibilidad una vez se cree la vivienda de interés, digamos la política y el programa de vivienda rural al interior del Ministerio de Vivienda, como se supone debe quedar. Creo que esos eran como los grandes temas, yo me parece importante, digamos como las proposiciones que han hecho de poder retroalimentar y mejorar el proyecto porque finalmente lo que buscamos es que el proyecto pues mejore y eso sería como lo que yo tendría para responder como las inquietudes de los compañeros. Gracias. Bueno, doctor Reinales, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. En primer lugar, pues comparto las inquietudes manifestadas alrededor de los dos puntos básicos donde se generaron inquietudes y es el ampliar el concepto a padre o madre, cabeza y cabeza y hogar y darle claridad al parágrafo donde se estipula la razón de ser del proyecto. Y es que quede muy evidente y muy claro que se trata es de evitar que por el tema de las centrales de riesgo se le niegue el acceso a vivienda a la cabeza y hogar. Sin embargo, yo quisiera plantear otra cosa y es, doctora Jennifer, estudiar la posibilidad de incluir aquí los mejoramientos de vivienda y lo menciono por lo siguiente, si lo que se trata es el bienestar de los hijos, de la familia, como bien lo aclaró el representante Cristancho, hoy los municipios, los entes territoriales municipales y departamentales reciben recursos del Ministerio de Vivienda para el rubro mejoramiento de vivienda. Sucede también que el estado de pobreza y de insuficiencia de recursos para atender bien la necesidad de familiares va más allá de la tenencia de una vivienda, sino de su estado, de su estado. Nosotros en nuestros territorios estamos completamente claros en eso, en cuáles son las viviendas que están hoy en circunstancias marginales, en situaciones muy difíciles de pisos, de techo, de cocina, de baños, donde las condiciones son absolutamente paupérrimas, deplorables. Y puede ser que la casita tenga un techo donde estar, pero en unas condiciones sumamente complicadas. Y es posible, por supuesto, que ahí viva una madre cabeza de hogar o un padre cabeza de hogar. Hoy los municipios y los departamentos, como dije, reciben recursos importantes del Ministerio, pero con esa destinación específica, mejoramiento de vivienda, tanto urbana como vivienda rural campesina. No son grandes recursos, son recursos que los municipios determinan, tasan entre millón, millón y medio de pesos o incluso, presidenta, los mejoramientos de vivienda que otorga el DPS, que son mejoramientos de vivienda más gorditos, más gorditos, perdónenme, o que hay siete, ocho millones de pesos, que son importantes para mejorar las condiciones de vida de este tipo de familias que están hoy a cargo de un solo padre. Si es lo que se trata, óigamelo bien, si es lo que se trata de mejorar las condiciones de vida de ese núcleo familiar, pues esto nos obligaría a mañana tener que sacar otro proyecto de ley que se ocupe de los mejoramientos de vivienda. no riñe con la unidad de materia, porque se trata justamente, como dije, de procurar el bienestar de ese núcleo familiar. Entonces, lo pongo en consideración para que lo estudiemos ahora mismo a través de una proposición, que lo discutamos, obviamente con el aval del oponente y los autores, para considerar esto como un aporte que puede ampliar este bienestar en ese sentido. Y finalizo con lo siguiente. Los entes territoriales tienen bancos de datos y esa discrecionalidad, óigamelo bien, a discrecionalidad del secretario de vivienda o de hábitat, como se llame en su municipio o en su departamento, a discrecionalidad que cogen ese listado y asignan los mejoramientos. Pues, digamos, a los entes territoriales, municipales y departamentales que prioricen en ese banco de datos y en esa adjudicación de los mejoramientos los núcleos familiares que tengan padre o madre, cabeza y hogar. Gracias, presidenta. Gracias, doctora Jennifer. Bueno, muchísimas gracias, doctor Reynales, por su intervención. Considero que ha habido una suficiente ilustración. Señor secretario, número de artículos y qué proposiciones tenemos con el aval de la coordinadora ponente. Señora presidente, el texto propuesto en la ponencia consta de cuatro artículos y en secretaría se encuentran radicadas varias proposiciones, unas avaladas por los ponentes y otras no. La que rinde la ponencia, sí, esa fue la primera que se aprobó, perdón, doctor John Arley. Yo quiero decirles que hay cuántas proposiciones. Siete proposiciones radicadas en este momento. ¿Todas avaladas? No, señora presidenta. Bueno, entonces vamos a… Les propongo algo, señores congresistas. Diez minutos de receso para revisar de la mano de los proponentes de estas proposiciones, valga la redundancia, y la señora coordinadora para ya presentar el articulado de la mejor manera y que sea aprobado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado el receso, señora presidenta. Diez minutos. Queridos compañeros, vamos a reanudar la sesión. Se reanuda la sesión, señor secretario. Sírvase, llamar a lista, por favor. Sí, señora presidenta. Acosta Lozano, Carlos Eduardo. Presente. Arias Fala, Jennifer Quisín. Benedetti Martelo, Jorge Enrique. Correa López, José Luis. Correa Herrera, Henry Fernando. Cristancho Tarache, Jairo Giovanni. Cristo Correa, Jairo Humberto. Díaz Plata, Fabián. Echavarría Sánchez, Juan Diego. Gómez Gallego, Jorge Alberto. Hernández Solarte, Zeus Ispausias. Hurtado Sánchez, Norma. Muñoz Herón, Faber Alberto. Murillo Benítez, John Arley. Reinales Agudelo, Juan Carlos. Restrepo Correa, Omar de Jesús. Sánchez Leal, Ángela Patricia. Soto de Gómez, María Cristina. Toro Orjuela, Mauricio Andrés. ¿Hay quórum suficiente para decidir, señora presidente? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, señor secretario, por favor, infórmele a los integrantes de la comisión el articulado y cuántas proposiciones avaladas hay de este proyecto de ley. Para su aprobación. Sí, señora presidente, como le haya manifestado, el texto propuesto consta de cuatro artículos. Y en secretaría existen una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco proposiciones avaladas por los ponentes y otras que no han sido avaladas. Una, dos, tres, cuatro, cuatro que no han sido avaladas. Bueno, entonces, señores, perdón, doctor Henry Fernando Correal, doctor Juan Diego Echavarría, tres proposiciones del doctor Juan Diego, quedan como constancia. Doctor Juan Diego, las tres suyas no fueron avaladas. ¿Las retira o las deja como constancia para que haga parte integral de este proyecto de ley? Y una del doctor Henry Fernando Correal. Bueno, entonces queda esta como constancia que haga parte de los soportes de este proyecto de ley. Y la suya, doctor Henry Fernando Correal, perdón, Juan Diego Echavarría, tiene el uso de la palabra, por favor. No, sí, la primera, la que tiene que ver con el título, ya nos pusimos de acuerdo y entonces radicamos la nueva proposición. Y las otras dos, que es lo que tiene que ver con el artículo uno y el parágrafo, y el artículo dos, las dejo, no las dejo como constancia, sino para debatir. Porque habla del tema, doctora Jennifer, del parágrafo, que usted lo tiene inicialmente como parágrafo uno y nosotros lo tenemos aquí como parágrafo. Y al inicio del artículo dos estoy diciendo simplemente que se adicione un parágrafo. Es técnica, no es… ¿Qué más entonces, señor secretario, con las que ya están avaladas, dejando como constancia la suscrita por el doctor Henry Fernando Correal? Listo, entonces vamos a leer las proposiciones presentadas. Proposición de modificación, presentada por el representante Jorge Gómez. Artículo primero del proyecto de ley 064 de 2019, Cámara, por la cual se modifica la ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia. La ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones. De conformidad con lo manifestado durante la sesión de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el día de hoy y lo dispuesto en el artículo 112 de la ley quinta de 1992, solicito la modificación del parágrafo primero del artículo primero del proyecto de ley 064 de 2019, el cual quedaría así. Artículo primero, modifíquese el artículo 11 de la ley 1232 de 2008, que quedará así. Artículo 11 de la ley 1232 de 2008. Flexibilización y apoyo crediticio. El Gobierno Nacional diseñará instrumentos y estrategias que faciliten y permitan el acceso a las madres cabeza de familia, a los servicios financieros, brindándoles acompañamiento y capacitación permanente a fin de reducir la feminización de la pobreza. Parágrafo. 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 que yo estoy pidiendo es lo que está en negrilla, si modificaron otras cosas, pues está bien, o sea, lo que está en negrilla, que es una sola frase, y es que la tasa de la que estamos hablando aquí sea inferior a la tasa que cobra la entidad que está otorgando el crédito, por lo menos un 25 por ciento menos de la tasa, es decir, si es el 1 por ciento, que sea el punto 75. Perdón, doctor Cristancho. Sí, gracias señora presidenta. Pues a mí me preocupa ese tema, de que sea, tal vez por ayudar a las madres o los padres, en este caso, cabeza de hogar, que se le obligue o se le diga al banco que la tasa tiene que ser menor a un 25, 20, 50 por ciento de lo que sea, porque tal vez, pues ellos fácilmente tienen la autonomía de un banco de prestar o no prestar unos recursos y puede ser contraproducente, entonces, porque si el banco le dicen, estos son beneficiarios para subsidio de vivienda, pero ojo, si le da subsidio, tiene que desmedirle un 25 por ciento la tasa de crédito, eso va a generar que un banco tiene libre albedrío y podría decir, no, pues no les presto, y quién los va a obligar, porque muchas veces son entidades privadas, entonces, no sé, tal vez podemos terminar en algo contraproducente de la ley y no consigamos ningún objeto con esta ley al meterle que debe disminuir un 25 por ciento la tasa de interés a estos beneficiarios. A mí me preocupa que si quedara así, porque puede ser contraproducente. Muchas gracias, señora presidenta. La señora Jennifer Cristín, de esta proposición del doctor Jorge Gómez, que tiene que ver con el artículo primero, ¿hay alguna proposición más que modifique el parágrafo? Sí. Una proposición de Juan Diego Echavarría, que lo que es que en el articulado, no, esa no, una que está allá, dice parágrafo primero y solo tiene un parágrafo, entonces el doctor Juan Diego lo que dice es que hay que quitarle el número uno y dejar solamente que es un parágrafo, es una modificación de forma. A ese artículo no hay nada más, yo avalé la proposición del doctor Jorge Gómez, respeto la opinión de mis compañeros y yo lo que le diría, señora presidenta, es que lo sometamos aquí a consideración y a votación, ¿de acuerdo? Listo. En el caso mío, no consideraba que fuera nociva para las entidades financieras ni tampoco para el proyecto. Entonces, ponemos a consideración la proposición del doctor Jorge Gómez con la corrección propuesta por el doctor Juan Diego de eliminar el número uno del parágrafo, la pongo a consideración. ¿La aprueba esta comisión? Ha sido aprobada la proposición del representante Jorge Gómez, señora presidenta. Ah, perdón, corrección, así es, doctor Cristancho, así es, doctor Cristancho. Doctora Jennifer, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo avalé esa proposición en el análisis que me hizo el doctor Jorge Gómez, porque considero que no es una proposición nociva para el proyecto y que tampoco va a generar ninguna afectación realmente a las entidades financieras de ninguna manera. Mira, entiendo la preocupación del doctor Cristancho, pero en el caso personal yo no lo vi como nocivo, yo lo veo, digamos que lo que les diría es que lo discutamos a profundidad. Si tienen alguna duda, pero no sé si de pronto el doctor Gómez quiera como explicar un poco más a profundidad para resolverle de pronto la inquietud al doctor Cristancho, pero yo considero que no es nociva para el proyecto. Doctor Jorge Gómez, tiene usted el uso de la palabra. Muy breve, es que yo le digo, el proyecto de ley es un cariñito muy suavecito para las mujeres cabezas de familia. Eso de que les quiten la talanquera de no estar, de estar reportadas en data crédito, pues eso es bueno, pero eso es una cosa que es un cariño muy pequeño. Entonces, yo simplemente quería que el cariño fuera un poquito más grande y que esos créditos hipotecarios que se otorgan sin tener consideración de estar reportadas en data crédito, además, tengan un subsidio a la tasa, como lo tienen los créditos de estratos, pues es que no se les olvide que el programa del gobierno hay un programa de subsidio a la tasa, que lo subsidie al Ministerio de Vivienda, que el subsidio a la tasa es que a los bancos les entregan una plata para que en lugar del uno y medio cobren el uno de tasa de interés. El gobierno está subsidiando la tasa de vivienda, no de interés social, sino vivienda normal y la de interés social también. Entonces, es ampliar, ya el gobierno reglamentará si es con el fondo ese con que hacen el subsidio a la tasa o si es a cargo de la entidad. Eso ya es una cosa que es parte de la reglamentación. Doctor Cris Sancho, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Doctor Gómez, yo le entiendo el objetivo, el objeto como tal que es que tenga mayor impacto, que fuera de que la persona no esté reportada o que si fue reportada se exonere ese problema, pero que también un beneficio, disminuir un 25 por ciento de la tasa. Listo, supongamos que el gobierno lo asume, pregunta, costo financiero, no vaya a ser que esto más adelante sea una repercusión económica y que el proyecto de ley que tiene un objeto interesante que es que esas mamás reportadas, esos padres reportados tengan la posibilidad de tener igualdad de condiciones para un acceso a un subsidio de vivienda por ese 25 por ciento de la tasa, mientras el gobierno lo piensa, que si va a asustiar o no, porque la parte privada está, estoy seguro, de que no va a asumir ese costo. Difícilmente, a mí me da lo mismo prestarle al uno al otro, a mí me da cuenta el retorno en tasa de intereses tanto. Entonces, no sé si se vuelve contraproducente, tal vez no tenga la mayoría aquí para esto, pero lo que quiero decir es que quiero dejar constancia, que sí me preocupa que el objeto del proyecto que sea beneficiar a miles de mujeres que en este momento no tienen acceso a vivienda por estar reportadas en un data crédito, tal vez le estemos limitando el objeto como tal de este proyecto. Gracias, señora presidenta. Bueno, entonces yo creo que suficiente ilustración de esta proposición, se pone a consideración votación nominal para la proposición… ¿Ya incluíste lo tuyo? No. Espera, tranquilos, ya les explico. Doctor, votación nominal para la proposición del doctor Jorge Gómez. Es que lo que dice Henry es que si aprobamos solamente lo de Jorge, no podríamos incluir las otras… Ya que ha aprobado el artículo así con esa proposición. Bueno, es que tenemos una situación, compañero, perdón, es que tenemos una situación que se pudo haber previsto. Hay cuatro proposiciones de fondo y de forma para modificar el artículo primero y a todas avaladas. Entonces, tenemos que hacer una sola, entonces le pido a la asistente de Jennifer para presentar una sola proposición, por favor, que corresponda. Sí, claro, para todo, para el artículo segundo. ¿Qué iba a decir, doctor Cris Sancho? Moción de orden para usted. Pues mira, yo considero que porque no leemos otras proposiciones y si la otra otra proposición no tiene ningún problema, votemos esas otras proposiciones. O sea, y la que está en discusión, no sé si se puede, señor secretario, usted que es el notario este, si existe esa posibilidad, porque si la otra no tiene ninguna discusión y todos estamos de acuerdo, pues no le veo ningún problema. Además, han sido avaladas ya por la ponente. Perdón, doctora Jennifer Cristín, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Secretario, una consulta. Si nosotros aprobamos de manera individual las proposiciones, no se podría después unificar en la ponencia para un solo artículo, hay que hacer una sola unión porque estamos aprobando el articulado. Con base. Sí, con base en la ley quinta que establece las clases de proposiciones, si aprobamos primero a una, las demás quedan muertas, así en clara interpretación de la ley quinta. Bueno, entonces la propuesta para la comisión es exactamente, es volvemos a dar un receso de 10 minutos, por favor, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado un receso de 5 minutos. 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 Gracias. 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 hypermedia. La sesión. Gracias. la sesión señor secretario sírvase llamar a lista Sí, señora Presidente. Acosta Lozano, Carlos Eduardo, presente. Arias Fala, Jennifer Cristín, presente. Benedetti Martelo Jorge Enrique, Correa López José Luis, Correal Herrera Henry Fernando, Cristancho Tarache Jairo Giovanni, Cristancho Tarache, Cristo Correa Jairo Humberto, presente, Cristancho. Díaz Plata Fabián, presente. Echavarría Sánchez Juan Diego, Gómez Gallego Jorge Alberto, presente. Hernández Solarte Ceusis Pausias, Hurtado Sánchez Norma, Muñoz Cerón Faber Alberto, presente. Murillo Benítez, John Arley. Reynables Agudelo Juan Carlos. Restrepo Correa Omar de Jesús. Sánchez Leal Ángela Patricia. Soto de Gómez María Cristina. Toro Orjuela Mauricio Andrés. Entonces, ¿hay quórum suficiente para decidir, señora Presidenta? Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, articulado del proyecto de ley, ya concertado con la coordinadora ponente, ¿y cómo quedan los artículos? Señora coordinadora ponente, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Básicamente lo que hicimos es que juntamos las proposiciones del doctor Juan Diego, que estaba corrigiendo un tema de forma, de que decía artículo primero y sólo había, perdón, parágrafo primero y sólo había un parágrafo. Estamos incluyendo la proposición del doctor Reinales, que tiene un nuevo parágrafo que incluye los mejoramientos de vivienda, tomando en cuenta pues su propuesta de que pudiéramos también tener otras madres y padres, perdón, los hombres y mujeres cabezas de familia puedan tener un acceso también a un crédito para temas de mejoramiento y no solamente de compra de vivienda. Está y el parágrafo tercero, que en acuerdo con el doctor Gómez, que se reescribió para que no, digamos, tuviera una carga fiscal, sino que fuera un tema de que la tasa fuera reducida para casos de hombres y mujeres cabezas de familia. Ese fue el articulado como quedó, hicimos un solo artículo y quedó, digamos, que ya avalado por todos los que han presentado las proposiciones y que también está avalado por mí. Entonces, yo pues obviamente sugeriría que lo votáramos de manera positiva, esta proposición que recoge lo presentado por todos mis compañeros. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doctora Jennifer Cristín. Entonces, con la aclaración hecha por la coordinadora ponente, señor secretario, sirva a celebrar el articulado para presentar la consideración de esta comisión. Como lo había manifestado, existen en el texto propuesto cuatro artículos. En este momento radican en secretaría el resumen de todas las proposiciones para el artículo primero, señora presidenta. Entonces, voy a leer la proposición por la cual se modifica el artículo primero del proyecto de ley 064 de 2019. Proposición al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley número 64 de 2019, Cámara, por el cual se modifica la ley 82 de 1993, ley mujer cabeza de familia, la ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones en el sentido de modificar el artículo primero, el cual quedará así. Artículo primero, adiciónese tres parágrafos al artículo 15 de la ley 82 de 1993, el cual quedará así. Artículo 15, flexibilización y apoyo crediticio. El gobierno nacional diseñará instrumentos y estrategias que faciliten y permitan el acceso a los hombres y mujeres cabeza de familia, a los servicios financieros, brindándoles acompañamiento y capacitación permanente a fin de reducir la feminización de la pobreza. Parágrafo primero, todos los establecimientos de crédito de carácter público o con participación de dineros públicos que otorguen préstamos para adquisición de vivienda nueva o usada, que estén garantizados con hipotecas de primer grado constituidos sobre las viviendas financiadas, no podrán negarlos a los hombres y mujeres cabeza de familia, sin perjuicio de existir reporte en las centrales de riesgo, siempre y cuando haya cesado la obligación y se encuentre a paz y salvo por todo concepto. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 546 de 1999. En todo caso, será requisito para la consecución de préstamos dirigido a la adquisición de vivienda nueva o usada, que aquellas sean habitables, adecuadas, asequibles y provistas de seguridad jurídica en la tenencia. Parágrafo segundo, todas las entidades del Estado que otorguen mejoramientos de vivienda urbana y o rural deberán priorizar la adjudicación de dicho beneficio para hombres y mujeres cabeza de familia. Parágrafo tercero, para mujeres y hombres cabeza de familia, establece una tasa de interés para los créditos hipotecarios que no sobrepase el 75% de la tasa que cobran los establecimientos financieros de las que habla la ley. Firman Juan Diego Echavarría, Jorge Gómez, Enrico Real, Norma Hurtado y otras firmas no legibles. Y está avalada por los ponentes. Gracias, señor secretario. Doctora Cristina, usted me ha pedido el uso de la palabra. Voy a poner a consideración. ¿Es en esta intervención o ahora? Ah, ok. Doctor Cris Sancho, estamos en consideración. Gracias, presidenta. Sobre lo que acaba de leer, yo creo que hay un errorcito únicamente en la digitalización del tema, porque dice hombres, mujeres y al final nuevamente dice feminización de la pobreza. Podría ser también masculinización de la pobreza. Yo creo que tiene que ir feminización, de reducir la brecha de la pobreza, algo así, porque es que queda hombre, mujer y después queda feminización. O sea, se contradice en el texto. Eso es lo único que yo creo que… No, porque habla de feminización al final del… Y estamos hablando previamente de hombre y mujer. ¿Quisiera? Sí, listo. Listo. Entonces, estamos en consideración. Anuncio que va a cerrarse. Omar de Jesús, tiene usted el uso de la palabra Restrepo Correa. No, porque es que yo comparto con él que es que ahí hay una incoherencia en el proyecto, porque si el proyecto tiene… el espíritu del proyecto y la filosofía del proyecto es corregir. Esa gran brecha aquí hay, en la desigualdad entre hombres cabeza de familia y mujeres cabeza de familia, entonces aquí sí hay una contradicción. Ya, ya. Tiene la palabra a la doctora Jennifer Cristín. Gracias. Quedaría a fin de reducir la pobreza, quitándole la feminización de la pobreza. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, votación nominal. Por favor, señor secretario. No, 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 no. Bueno, entonces, pongo a consideración el artículo primero. Surtidas las conciliaciones de los respectivos representantes a la Cámara. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado el artículo primero como fue leído, señora Presidenta. Artículo segundo, señor secretario. No lo han dedicado. No, no, no lo han dedicado. No, no, no lo han dedicado. Señora coordinadora, ¿tiene usted el uso de la palabra para las aclaraciones del artículo segundo? Gracias, señora presidenta. Básicamente, el artículo segundo tiene la modificación que hicieron, pues, acorde a lo que nos dijeron nuestros compañeros del Partido Liberal y el doctor Toro, respecto a que no se entendía claramente que no es que vayamos a entrar a cambiar las reglas de la aceptación de crédito, sino simplemente que no se va a tener como una, como una, digamos, bloqueo para las madres, mujeres y hombres, casas de familia, el que tengan un reporte en la central de riesgo. Entonces, esa fue una de las modificaciones del artículo segundo, que era, digamos, como una claridad que se estaba realizando. Bueno, entonces, con la aclaración de la doctora Jennifer Cristín, señor secretario, sírvase leer el artículo segundo. Sí, señora presidenta. Proposición. Proyecto de ley 064-2019, Cámara, por la cual se modifica la ley 82 de 1993, ley mujer cabeza de familia, la ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Se propone modificar el artículo segundo del proyecto de ley en este sentido. Artículo segundo. Adiciónense tres parágrafos al artículo 17 de la ley 82 de 1993, el cual quedará así. Artículo 17. Desarrollo del principio de igualdad. Puntos suspensivos. Parágrafo primero. El Ministerio de Vivienda, en el término de seis meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, deberá definir los recursos ofrecidos para programas de desarrollo social dirigidos a las mujeres y hombres, cabeza, cabeza familia o cabeza de familia, o sea… Cabeza de familia. Cabeza de familia. Esta destinación de recursos se hará a partir de la reorganización de las fuentes de financiación disponibles en cada vigencia presupuestal, con lo cual no se generará más gasto público. Parágrafo segundo. El Ministerio de Vivienda, a partir de la promulgación y divulgación de la presente ley, no superior a un año, solicitará a todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, a las cuales corresponda la aplicación de las normas vigentes para tal efecto, estadísticas y cifras de los programas ofrecidos, determinando el cumplimiento de la inclusión de las mujeres y hombres, cabeza de familia, en tales programas. Parágrafo tercero. Todos los establecimientos de crédito de carácter público y con participación de dineros públicos que otorguen préstamos para adquisición de vivienda nueva o usada, que estén garantizadas con hipoteca de primer grado constituida sobre las viviendas financiadas, darán prioridad en la asignación a las mujeres y a los hombres, cabeza de familia, luego de realizar el estudio de crédito respectivo. En caso de existir reporte en las centrales de riesgo, no podrán negarlo siempre y cuando haya cesado la obligación y se encuentren a paz y salvo por todo concepto. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 546 de 1991. Firman los representantes Jairo Cristo, Carlos Acosta, Jorge Benedetti y otras firmas no legibles. Bueno, honorables representantes, se pone a consideración el artículo segundo con la conciliación hecha con cada uno de ustedes, está en consideración. Anuncio que va a cerrarse, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado el artículo segundo como fue leído, señora presidenta. Artículo tercero, señor secretario. Secretario. Artículo tercero, aplicación. El Ministerio de Salud y Protección Social en un plazo no mayor a ocho meses, creará y administrará una base de datos y plataforma por medio de la cual se podrá registrar, verificar y certificar la calidad de madre, cabeza de hogar. Lo anterior, en armonía con el parágrafo del artículo segundo de la ley 82 de 1993. Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, en un plazo no superior a seis meses, reglamentará la materia. Está leído el artículo tercero, señora presidenta. Se presenta a consideración el artículo tercero. También anuncio que va a cerrarse la discusión. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado el artículo tercero como fue leído, señora presidenta. Artículo cuarto. Artículo cuarto. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. De los honorables congresistas, Ángela Patricia Sánchez, Jorge Enrique Benedetti, Jennifer Cristín Arias y Norma Hurtado Sánchez. Pongo a consideración el artículo cuarto. Tiene el uso de la palabra doctor John Arley Murillo. No sé, para una observación, yo presenté un artículo nuevo que hablamos, entonces… Creo que tocaría… Pero no puede caer el quinto, no puede ser después de la vigencia, ¿o sí? No, 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 porque este… Le tocaría reajustar la… Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Son estos dos. ¿Eso es el título? No, el título. No, esto es un artículo nuevo. Este es un artículo nuevo. Señor secretario, aclarando de la comisión, sí teníamos un artículo nuevo para este presente proyecto de ley. Sí, señora presidente. En secretaría está radicada una proposición para un artículo nuevo. Respetada, presidente, norma. De conformidad con lo consagrado en los artículos 112 a 115 de la ley, quinta de 1992, se propone adicionar un artículo nuevo al proyecto de ley 064 de 2019, Cámara, quedando así. Artículo nuevo. El gobierno nacional, en un término máximo de 12 meses después de entrar en vigencia la presente ley, deberá estructurar y elaborar una estrategia nacional de formación de familia. De tal forma, se adiciona el artículo nuevo y, en consecuencia, la modificación de la numeración del articulado del proyecto de ley. Firma el representante John Arley Murillo y otras firmas. Señor secretario, esta propuesta quedaría como artículo cuarto. Sí, señora presidenta. Es así. Leída la proposición del doctor John Arley Murillo y aclarándole a la comisión que quedaría como artículo cuarto, lo presento a consideración, doctor Reynales. Sí, señor representante. Señor secretario, sírvase leer la proposición del doctor John Arley Murillo. Artículo nuevo. El gobierno nacional, en un término máximo de 12 meses después de entrada en vigencia la presente ley, deberá estructurar y elaborar una estrategia nacional de formación de familia. Está leído. Don John Arley, tiene usted el uso de la palabra para dar claridad a los honorables representantes. Presidenta, gracias. El porqué de esta proposición, lo dije en mi intervención que me generaban dos preocupaciones. Una, en relación con la desigualdad que pueda generarse en torno a los hombres, en la cual la comisión coincidió y ya hubo las respectivas conciliaciones. Y dos, y es que también considero que una norma como esta que genere incentivos exclusivos a quienes dirijan familias monoparentales, pues va en contra de la familia en este país. Si yo tengo beneficios por ser hombre o mujer cabeza de familia, pues no tengo ningún interés a futuro en formar una familia. Y yo sí creo que este país no puede seguirse dando el lujo de perder lo que implica para nuestros niños el poder crecer en el seno de una familia cuando ésta sea posible conformarla. Ahora, siempre hemos insistido que en este país las problemáticas de delincuencia, de consumo, de psicoactivo en nuestros jóvenes y una multiplicidad de factores que afectan a los jóvenes están mediados porque no existen familias debidamente estructuradas. Cuando observamos, y siempre pongo este ejemplo extremo, mamás que en los centros de formación a jóvenes infractores le ingresan la droga a sus mismos hijos, es porque vemos que hay una crisis en la familia y eso ocurre en muchos casos. Asociado a este proyecto de ley que es loable, que tiene un buen propósito, lo que no quiero es que ejeremos incentivos que vayan en contra de la formación de familias consolidadas que le apuesten a la crianza de nuestros hijos en el seno de una familia. Lo que hemos planteado es que, asociados a estos incentivos, pues también se plantea al gobierno nacional el deber de crear una estrategia que también apoye la formación de familias estructuradas de la mejor manera posible y que no genere esta ley un incentivo para que se generen familias con hombres o mujeres que la lideren, sino que también le apostemos a formar familias, que obviamente es lo que este país requiere para contar con una paz estable y duradera. Ese es el sentido de la proposición, presidente, que fue avalada por la ponente. Gracias, doctor John Arley. Doctor Cristancho, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo creo que lo que está manifestando el doctor John Arley es muy importante, es algo que aquí no se trata de naturalizar el hecho de la familia, pero ya existe una ley, la 1857 de 2017. La leo textualmente, el tema como tal dice, el día 27 de julio, bueno, se expidió la ley 1857 de 2017, por medio de la cual se modificarán algunas disposiciones de la ley 1361 de 2009 y la cual tiene por finalidad fortalecer, garantizar y proteger el desarrollo de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Entonces, como ya está la ley como tal, no sé si el artículo tenga pertinencia, sea bueno meterlo en esta nueva ley, porque ya existe una ley como tal en el fortalecimiento. Entonces, esa es la única acotación que quería hacer, señora presidenta. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pongo a consideración la propuesta, votación nominal. Bueno, entonces, doctor John Arley, un minuto. No, y está bien y efectivamente esta ley existe, pero precisamente esta norma presenta vacíos porque tiene unos pronunciamientos demasiado genéricos, pero no existe en esa norma ningún articulado que obliga al Estado a tener cómo formar familias. Aquí el tema no es generar cuando es el día de familia un evento, entonces uno ve que las entidades hacen un show el día de la familia y hacen eventos y hacen, no, aquí estamos con una estrategia permanente de formación y orientación de familia que no existe y no está contemplada, Cristancho, en esta ley. Por lo tanto, no implicaría que esta norma o este artículo vaya en contra de esa ley porque no establece la misma una estrategia permanente que permita a formar familias. Seguramente ahí plantean cada vez hay que hacer el día de familia, dicen hay que hacer eventos en todas las entidades y las entidades hacen un evento, dan una charla ese día, pero después de ahí no se contempla ninguna actividad continua que vaya dirigida a atender las familias. Y mire, y por ejemplo, y hoy venía hablando en el avión con el senador John Milton Rodríguez y hablamos del tema y le decía él y él coincidía, hoy por ejemplo el ICF tiene contratado alrededor de 8 mil psicólogos y tal vez sociales en el país, pero como no existe una estrategia que coordine el cómo atender a las familias, cada una de esas personas tiene, hace lo que quiera, se dedican a actividades de oficina y no están debidamente coordinados en una estrategia que permita dirigir de manera articulada en el Estado el cómo atender a las familias. Por lo tanto, considero que este artículo que he planteado no va en contravía ni entra en conflicto con la norma que usted acaba de mencionar, mi doctor Cristancho. Bueno, muchísimas gracias. Creo que en este orden de ideas vamos a hacer una votación nominal para este nuevo artículo que quedaría como artículo cuarto. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, votación nominal, señor secretario. Sí, señora Presidente. Si se vota sí, se aprueba el artículo nuevo, si se vota no, se niega el artículo nuevo. Acosta Lozano Carlos Eduardo, Arias Fala Jennifer Cristín, Benedetti Martelo Jorge Enrique, Correa López José Luis, Correa Herrera Henry Fernando, Cristancho Tarache Jairo Giovanni, Cristo Correa Jairo Humberto, Díaz Plata Fabián, Echavarría Sánchez Juan Diego, Gómez Gallego Jorge Alberto, Hernández Solarte Zeus Espaucias, Hurtado Sánchez Norma, Murillo Benítez John Arley, Reinales Agudelo Juan Carlos, Restrepo Correa Omar de Jesús, Sánchez Leal Ángela Patricia, Soto de Gómez María Cristina, Toro Orjuela Mauricio Andrés. Han votado 14 honorables representantes por el sí, uno por el no. Ha sido aprobado el artículo nuevo, señora Presidenta. Doctor Cris Sancho, para una constancia, un minutico. Sí, señora Presidenta, lo que pasa es que… No, 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 no lo leí representante, qué pena, me lo salté. Entonces, 15 votos por el sí, con el voto del representante Faber Alberto Muñoz. Muchas gracias. Mi objetivo como tal es que esto es de educación, de principios, de valores, de mucho tema de temor a Dios en estos temas. No es que esté en contra, doctor John Arley, del tema de la familia, pero lo que le estaba aclarando es que existe una ley, la 1857, que el objetivo como tal es ese, fortalecer la familia. Que usted dice que únicamente se dediquen en el día de la familia, no, yo no creo que sea para eso, porque desde ahí es un principio de acercamiento entre la familia. Quiero hacer constancia que no estoy en contra, estoy completamente de acuerdo, sino que ya hay una ley en la cual por eso tal vez decía que puede sobrar el artículo que acabamos de aprobar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siguiente artículo, señor secretario. La vigencia, por favor, quedaría de quinto. Sí, señora Presidenta, artículo quinto, vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Está leído el artículo. Bueno, lo pongo a consideración. El artículo quinto de la vigencia, anuncio que va a cerrarse, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado el artículo quinto como fue leído, vigencia. Señora Presidenta. Bueno, señor secretario, sigamos con el título. Parece ser que hay una proposición. En secretaría, hay dos proposiciones radicadas para modificar el título. Sí, tengo que dejarla con vos. El título del proyecto dice así, por medio de la cual se modifica la ley 82 de 1993, ley mujer cabeza de familia, la ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, pero existen dos proposiciones radicadas en secretaría con el objeto de modificar el título, señora Presidenta. Señor secretario, dígame cuál quedó como constancia, por favor. La del representante Juan Diego Echavarría. Que consten los soportes del presente ley. Sírvase leer la proposición que va avalada por la señora ponente. Proposición. Modifíquese el título del proyecto de ley número 064 de 2019, el cual quedará así. Título. Por medio del cual se crean garantías a mujeres y hombres, cabeza de familia, en acceso a servicios financieros y se adiciona la ley 82 de 1993, modificada por la ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Firmado por el representante Jairo Cristancho, John Murillo y otras firmas no legibles. Está leída la proposición, señora Presidenta. Bueno, entonces se pone a consideración, anuncio que va a cerrarse. Se cierra, queda aprobada la proposición presentada por el doctor Cristancho del título. Ha sido aprobada la proposición, señora Presidenta. Gracias. Pregunta. ¿Quiere esta comisión que este proyecto de ley se convierta? Continúe su trámite, perdón. Continúe su trámite. En la plenaria de la Cámara de la Biblia. Sí quiere, señora Presidente. Gracias. Bueno, no, yo cinco minuticos o dos minuticos, quería agradecerles a todos por el apoyo, por sus construcciones alrededor de los diferentes artículos, creo que sale un proyecto muy fortalecido que realmente va a poder beneficiar a los mujeres y hombres cabeza de familia para que todos estemos felices, muchísimas gracias. Bueno, siguiente punto del orden del día. Sí, señora Presidente, el cuarto punto del orden del día es anuncio de proyectos de ley, tenemos para anunciar un proyecto de ley. Sírvase, señor secretario, anunciar… Perdón, doctora Cristina, ya ha terminado… Sí, también, pero ella va a hablar. No, ella me va a perder cuando cerrara la otra. Dale, doctora Cristina, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. No quiero dejar pasar en alto, hoy estamos hablando aquí en esta sesión de la mujer y quiero dejar una constancia en el día de hoy, quiero condenar el vil asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, la doctora Karina García Sierra, la cual fue vilmente asesinada junto a su madre y cinco acompañantes más. Y queremos desde esta comisión condenar de verdad la masacre que hoy se está viviendo en este país. Hoy se enluta la clase política, pero más que todo la mujer. Como mujer no quiero dejarlo pasar en alto y quiero, señora presidenta, en homenaje a esta mujer que quiso cambiar el rumbo de un municipio, de una región, pedir un minuto de silencio en nombre de ella. Muchas gracias, presidenta. Gracias, doctora Cristina. Y se decreta el minuto de silencio, señor secretario. Gracias. 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 Siguiente punto. Si continuemos con el anuncio de proyectos, por favor, el proyecto 041, señor secretario. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Proyecto para anuncio. Proyecto de ley 041 de 2019, Cámara, por medio de la cual se dictan normas tendientes a facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer las medidas de saneamiento inmobiliario en áreas urbanas. Autores, honoraria representante Buenaventura, León León y otras firmas. Está anunciado el proyecto, señora presidente. El 041. Gracias, señor secretario. Gracias. Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es lo que propongan los honorables representantes. ¿Qué proposiciones tenemos, señor secretario? En la mesa tenemos un impedimento presentado por el representante Jorge Enrique Benedetti Martelo con respecto al proyecto de ley. ¿Leo el impedimento? Sí, claro. Entonces, impedimento, manifestación de impedimento para ser ponente. Señores, mesa directiva, cordial saludo. En cumplimiento de los artículos 291 y 292 de la Ley Quinta de 1992 y el artículo 62 de la Ley 1828 de 2017, Código de Ética y Disciplinario del Congresista, solicitó semexcuse de la labor de ponente del proyecto de ley 106 de 2019, por medio del cual se autoriza el uso de plantas de beneficio móviles para el sacrificio y faenado de las especies de animales que han sido declaradas como aptas para el consumo humano y que me fue asignada el 27 de agosto de 2019, mediante comunicación que me fue asignada el 29 de agosto. Lo anterior, ya que tengo parientes en el tercer y cuarto grado de consanguinidad que son dueños de plantas de beneficio animal y, además, tienen cuatro claro interés directo y particular en el sector que se busca regular con el articulado propuesto. Ello porque las plantas móviles propuestas, cuya creación se promueve, se plantean como un competidor de las plantas fijas actualmente existentes. Someto su autorización a la presente manifestación, cordialmente, Jorge Enrique Benedetti Martelo. Bueno, entonces, doctor Benedetti debe retirarse porque vamos a votar su proposición. ¿Voto nominal? Sí, perdón, pongo a consideración, anuncio que va a cerrarse votación nominal, por favor. Sí, señora Presidente. Si se vota sí, se aprueba el impedimento. Si se vota no, no se aprueba el impedimento. Acosta Lozano, Carlos Eduardo. Arias, hay que dejar la constancia que el representante se retiró del recinto de sesiones. Acosta Lozano, Carlos Eduardo. Arias Fala, Jennifer Cristín. Benedetti Martelo, se encuentra fuera de la sesión. Correa López, José Luis. Correal Herrera, Henry Fernando. Sí. Cristancho Tarachi, Jairo Giovanni. Sí. Cristo Correa, Jairo Humberto. Sí. Díaz Plata, Fabián. Sí. Echavarría Sánchez, Juan Diego. Sí. Gómez Gallego, Jorge Alberto. Hernández Solarte, Ceusis Pausias. Hurtado Sánchez Norma. Sí. Muñoz Herón Faber Alberto. Sí. Murillo Benítez John Arley. Sí. Reinales Agudelo Juan Carlos. Sí. Restrepo Correa Omar de Jesús. Sí. Sí. Sánchez Leal Ángela Patricia. Sí. Soto de Gómez María Cristina. Sí. Toro Orjuela Mauricio Andrés. Toro Orjuela Mauricio Andrés. Han votado por el sí. 15 honorables representantes por el no. Cero votos. Ha sido aprobado el impedimento, señora Presidenta. Bueno, una vez aprobado el impedimento por parte de los honorables congresistas, la mesa directiva reasignará el ponente y queda aprobada este impedimento. ¿Alguna otra proposición, señora Presidenta? Sí, señora Presidenta. Proposición. De conformidad con lo dispuesto en el título segundo, capítulo décimo de la Ley Quinta de 1992, reglamento del Congreso, solicito respetuosamente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes citar a debate de control político para establecer asuntos, esclarecer asuntos con referencia al concurso docente establecido mediante decreto 8.82 del 26 de mayo de 2017, por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado. En razón a lo anterior, sirva a citar para este debate a la señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo González, a la señora Presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Luz Amparo Cardoso Canizales, al señor Gobernador del Departamento de Norte Santander, William Villamizar Laguado, a la señora Secretaria de Educación de Norte Santander, Miriam Ortega Quintero y demás que la H Comisión Séptima estimen pertinentes. Está leída la proposición, señora Presidente. Bueno, presento a consideración la proposición suscrita… Por el representante Jairo Cristo. Anuncio que va a cerrarse, se cierra la prueba de esta comisión. Ha sido aprobada, señora Presidente. Siguiente punto del orden del día. Está agotado el orden del día, señora Presidente. Doctor Cristo, tiene usted el uso de la palabra. Presidente y compañeros, yo creo que esta proposición es muy importante, primero, porque los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil se presumen que era como lo más transparente que tenía el país, ¿cierto? Y hoy mediante los acuerdos de paz se finiquitó un tema en el Catatumbo, que es la prestación del servicio educativo, que yo creo que esta es una manera de que el país comience a construir una paz verdadera. Si se filtra este concurso, si no hay respuesta, ¿qué va a pasar con la prestación del servicio educativo en la zona del Catatumbo, una zona de guerra hoy, cierto? Entonces, yo creo que este concurso tiene dos connotaciones. Una, la significación de lo que es la zona del Catatumbo. Y segundo, ¿qué está pasando en la Comisión Nacional del Servicio Civil frente al tema de concursos públicos? Muchísimas gracias, doctor Cristo, por la aclaración. Bueno, se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9 y 30. Recuerden que la doctora Cristina Soto está llegando a las 8.30. Levantada la sesión por la Presidente, siendo las 13.04 horas. Gracias. Gracias. Gracias.